Hace poco, Meade nos convocó en Portugal para darnos a conocer su extensa gama 2022 de scooters y motos de 125. Pero se reservó el modelo estrella para el Salón Vive la Moto de Madrid, la Custo 9B 125 Tigua. Hasta ahora, la Custom de Meade era una bicilíndrica en línea con refrigeración mixta, aire, aceite. Pero la nueva generación Custom de la marca de Jens Maribén rompe moldes con una estética completamente renovada, impulsada por un nuevo motor que también es bicilíndrico, pero con disposición de cilindros en V como mandan los canones Custom y para el que se declaran casi 12 caballos de potencia. A esto hay que añadir la refrigeración líquida, inicio en Delphi, que es la misma que emplea Harley Davidson, culatas con doble árbol de levas y 4 válvulas cada una, y el cambio de 6 velocidades. Cuenta con horquilla invertida, potente frenos de disco en ambos ejes, instrumentación por pantalla BCD y alumbrado Full LED. Pese a su voluminoso aspecto y forma de musculosas, el asiento de la nueva Meade se eleva a tan solo 650 mil metros de suelo, lo que permitirá su acceso a todo tipo de detalles. La nueva Custom está ya disponible en todos los puntos de venta Meet a un precio de 3.845 euros.